Hola, 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 bienvenidos al Cantando 2020, otra gran gala de rock nacional. Hoy acá en la pista, cuatro parejas, cuatro jurados impresionantes que vienen con todo y ya arranca el rock, Laura. Arrancamos con esta música de Pobos, ¿cuándo volverán los Pobos? Dios mío. Hoy va a estar cantando Carmen Barbieri, Lizardo Ponce, se va a enfrentar Oscar Mediavilla, Flor Torrente y Zomby Morandi acá en la segunda gala de rock nacional. Los puntajes hasta ahora, 21 para Ángela Leiva, Lola La Torre con 15 y Adabel con su caño con 15 también. Pero vamos a presentar el jurado porque ya está impecable con sus botas, qué gamba que tiene la señora Nacha Guevara. ¡Impecable, Nacha! ¡Guau! Bienvenida, Nacha, y no se queda nunca atrás, también con botas negras. Bienvenida, Karina, la princesita. ¡Diosa, caridiosa! ¡Qué bomba, Carlos! ¡Muy linda, compañera! Como siempre, Karina, y todo el mundo habló ayer de él, sus devoluciones, su rigor, lo estricto que es. Los puntajes bajos, están todos los participantes con miedo, temblando. Ya confirmado como titular, el señor Oscar Mediavilla, bienvenido. ¡Pero qué elegancia, Mediavilla! Verá qué musiquita, le encanta, le encanta. Y ella te habla en mandarín, te habla en todos los idiomas. Trae bastón, trajo mini, trajo toda la señora Moria Kazan. Y sí, Moria, solo a uno. ¡Apa! ¡Ah, cómo se vinieron todos! Y vamos a arrancar con la primera pareja. Ellos vuelven después de haberse lucido en la cumbia. Ya está en su coche, bienvenido en Rancutel. Ya está Seba Mazzoni también. Bueno, muy bien, el jurado siempre destaca que esta pareja sabe brindar un show. Y atención, porque tuvo un accidente en el ensayo general. ¡No! Hemos visto algunas historias del chato que subió. Un golpazo. Un golpazo se dio tremendo, tiene el tobillo así de hinchado. Vamos a ver cómo se encuentra, quiso ensayar igual, quiso hacer las pasadas correspondientes. Viste que ella no afloja, ella igual quiere seguir adelante. Le dijeron, pero quédate con la pierna para arriba y dijo, no, 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 yo quiero ensayar. Vamos a ver cómo le va sus compañeros Marianocitos. Presentamos acá en La Pista Cantando 20 a 20 a Carmen Barbieri. ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Carmen! ¡Apa, qué peinado! Bienvenido, chicos. Hola, Carmencita. ¡Qué look vintage! ¡Me encanta! ¿Qué trajiste todo? Todo menos la silla de ruedas. Quería haber entrado con silla de ruedas. ¿Qué pasó? Fui al baño con la máscara, con el barbijo, con los anteojos. Se te mata de la risa, Moria. Porque me cuido el virus, por el virus. Te juro. Me estoy cuidando. Pero viste, Carmen, que entra los anteojos, el barbijo, no ves nada. Todo. Yo tenía barbijo, tenía los anteojos, tenía, ¿viste lo que usan los médicos? La máscara. La máscara. La máscara, yo estaba cuidada, pero no veía un carajo. ¿No ves nada? ¿Caíste para adelante, para atrás? ¿Para dónde caíste? Porque yo sé caer, entonces, porque yo caigo muchas veces. En la tapa. Caigo bien y caigo mal. Grandes caídas de carne. No, pero me caí de espalda y quedé como si me hubiesen tirado del séptimo piso. Yo soy de una mujer de tobillo finito. Tuve que ponerme soquetes. Yo voy a contar toda la historia. Un tobillo finito. Es verdad, tenés conmigo. Moria sabe que tengo dos cuerpos. De acá para acá estoy flaca y de acá para acá soy gorda. Tobillito. Y después, nunca fue eso. Yo te dije que tenía las piernas de Peleli y las caras de Barbieri. Y tienes razón. Tengo las piernas de Don Peleli. ¿Sabrá la gente quién es Don Peleli? Los influencers, no. No. Los influencers. Los grandes, la mitad del certamen, no, claro. Que googleen. Oh, te amo. Bueno, y yo tenía zapatita finita y mirá lo que es ahora. Ahora tengo los tobillos. Bueno, yo tengo el tobillo finito acá. Bueno, soy un transformer. Pero tuviste dos caídas, Carmen, ¿no? No solo la del baño. Son tan malos ustedes que la van a pasar. No. No la van a pasar. Hay video. Porque una en el baño no se vio. Pero la que hice la pasada. Te caíste acá en la pasada. Claro, yo puse. No sé esto que tu espalda no lo vi, de verdad que te caíste de vuelta. Pero, ¿dónde estabas? Puse el pie para subir. Para ser tirada, pobre cara. Acá había una tarima, yo te cuento. Había dos escalones. Los ensayamos todo bárbaro. Cuando yo puse el pie estinsado, este cuerpo no aguantó ese tobillo. Y caí. Y volviste acá. Toda vestida de Mimi Pons. Soy Mimi Pons. Está igual, ¿eh? Qué dolor, qué dolor. Bueno, ¿te gusta cómo estamos vestidos? Espectacular. Gracias a Iván Obranovich, que nos vistió a los dos. Bravo. Muy onda, Austin Power. ¿Y cómo se viene este rock? ¿Qué van a cantar? Ah, van a cantar el extraño de pelo. ¿Puedo dedicárselo? La extraña de pelo largo. Ah, Roque Narvaja. Roque Narvaja nos está viendo. Genial, le mandamos un beso. Roque Narvaja hizo ese tema, aunque fue un hit terrible. Un gran hit. Sí, está bien. Volaron los escalones, veo, entonces. Voló la tarima y los escalones. Sí, no a ver si te caes de vuelta. Ahora se caía igual. Ella se tropezaba con la sombra. Vos te adaptás a todo y te la bancás. ¿Conozcaron? ¿Ya se conocían, Carmen? Yo lo conozco, conozco y agradezco tanto que me ha recibido tan bien en sus estudios, cuando ponemos las voces, cuando grabamos con Dani Vilá, mi querido Dani Vilá. ¿De qué estaba hablando el jurado? Se estaban matando de la risa. Muchas gracias, Karina. Un placer, nos lo tomamos todos. Para todos. Para todos. ¿Ya tomaron? ¿Ya tomaron? Ah, bueno, ya está abriendo. Ay, para nosotros nos está esperando. Deberían tomar. Gracias, Karina. Deberían tomar para escuchar. Está hermoso. Bueno, vamos a ver cómo canta. Carmen Barbieri se viene el extraño de pelo largo, versión Carmen Barbieri, versión Mariano Cito, un clásico del rock nacional en esta recorrida que estamos haciendo por todos los clásicos. Está buenísimo y atención a las puestas. Bienvenida a la bailarina. Porque hoy, hola, José. Mirá, subí de vuelta. Mirá los ojazos de José. Mirá para adelante, para allá. A ver. Mirá los ojos. Adiós, adiós. ¡Oh, José! ¡Qué faroles! Es más, quédate ahí tapándonos, me parece que es más linda. Llegan ellos con unas puestas muy interesantes. Atención el jurado, porque hoy vamos a ver de todo. Llegan Mariano Cito, Carmen Barbieri. Preparados, listos. Y a cantar. Vagando por las calles, mirando la gente pasar, la gente pasar, el extraño del pelo largo, sin complicaciones va. Hay fuego en su mirada, un poco de insatisfacción, por esa mujer que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás, jamás. Irrútil es que trates de entender o interpretar quizás sus actos. Él es un rey extraño, un rey de pelo largo. Irrútil es que trates de entender o interpretar quizás sus actos. Él es un rey extraño, un rey de pelo largo. Vagando por las calles, mirando la gente pasar, la gente pasar, el extraño del pelo largo. El extraño del pelo largo, sin preocupaciones va. Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri y Mariano Cito, que abrieron con toda la energía a la pista del cantando. ¿Cómo está esa patita, Carmen? ¿Cómo está? Está mal, pero hoy tengo que olvidar. Pero la adrenalina en el momento, ¿no te das cuenta ahora? Sigue la bailarina de Carmen adentro porque quería bailar igual a pesar de la caída. No me bancaron todos allá como me atendieron. Te juro que necesitaba, necesitaba. Hoy tenés que llegar patita arriba, ¿estás sola cuando llegás? Estoy, estoy con Penca, con Verónica Penca, que es mi secretaria. Patita arriba, bueno, pero después voy a hablar con algún médico que me vea. Me va a decir que estoy mal porque saben que muy bien lo estoy. ¿Te duele, Carmen, el tobillo o te duele todo? Me duele, no solamente el tobillo, pero estoy bien. ¿Se notó mucho esa barrenga? No. ¡Qué suerte! La verdad que no, la verdad que no. Bueno, vamos a ver cómo te la bancaste. Pero, para, yo te explico, yo me la banco. ¿Por qué? Porque yo sé que a mí me atienden ahí bien y en mi casa me atiendo yo. Me tomo dos Serrapep ahora de golpe. Y se me va la inflamación, en serio te digo. Son calmantes para los dolores musculares. No solamente ojo de hielo, el vinagre, todo lo que me hicieron ahí, más el Serrapep, que gracias a eso saca la inflamación y es natural. Que es natural y de venta libre. Lo tomo siempre. Yo ya venía con Serrapep. Y si te seguís cayendo te vas a clavar unos cuantos más. Unos cuantos más. Bueno, vamos a ver si esta caída trajo suerte, no trajo suerte. ¿Qué opina nuestro jurado? Arranca, como siempre, la señora Nacha Guevara. Hola chicos, buenas noches. Buenas noches. Primero, perdón, le quiero mandar un saludito a Pepe. Porque Pepe estuvo con nosotros, no sé, cuatro o cinco semanas son. Y Pepe siempre fuiste muy amable, muy buen compañero, muy gentil todas las noches. Así que ha sido un placer compartir con vos estos pocos días. Y cuídate mucho, por favor. Que se cuide más. Le mandamos un beso grande. Bravo, Pepe. Tanto Laura como yo hablamos hoy. Está pasando un momento muy delicado con su tía. Y la empleada que cuida a Carmen tiene COVID. Fue positivo. Por eso es que decidió aislarse él. Él hoy lo contó en las redes, pero lo cuento para el que no lo leyó. A aislarse preventivamente para cuidarse él, su tía y toda la gente que trabaja en su casa. Así que te mandamos un beso fuerte. ¿Sabes qué hace? Su tía Carmen es como su segunda mamá. La hermana Ana María con Pepe es como su segunda mamá. Sí, hace unos días le había mandado un saludo a casa y le sumamos el saludo de Nacho. Ahora voy con ustedes, chicos. Bueno, esta fue una película, El extraño del pelo largo, en la cual yo trabajé. ¿En serio? Sí, yo canté en esa película. Así que me trajo un montón de recuerdos. Porque era la historia de cómo perseguían a los jóvenes en el final de los 60, principios de los 70. ¿Estás ahí, Nacha? No, ahí, no, no, ahí. Pero en esta escena no. Pero yo tenía una canción que se llamaba La doblecero, que hablaba de cómo se le cortaba el pelo a los jóvenes, se los llevaba a presos y se les cortaba el pelo. Entonces, esta canción es por ese motivo. Y como yo cantaba esa canción de protesta sobre los jóvenes que no podían usar el pelo largo y las jóvenes que no podían usar la callera corta, la minifalda, que también nos llevaban presas, así que me trajo muchos recuerdos. Bien, no fue en vano tu lucha, ¿eh? No, mirá. Pasaron unos años, pero no fue en vano. Mirá, mirá, mirá ahora. ¿Ves? Ahí está la mochilita, ¿eh? Bueno, Carmen, siempre traes esa energía tan linda, esa alegría. Eso siempre es bienvenido, sobre todo en estos tiempos. Mariano, bien, bien, bien la voz, bien afinado. Carmen, hubo muchas desafinaciones. ¿Ah, sí? Sobre todo en los graves. No sé si es porque está incómoda en los graves o por qué es. Puede ser a veces por el movimiento que se desplaza y por ahí no tiene tanto control en la nota clave. Hoy no se desplazó tanto como el otro día, así que me parece que no es eso. Los graves están bastante desafinados. Están bastante graves. Así que, bueno, cuando hacían los dúos también y, sí, claro, y como dijo ayer Mediavilla, los dúos cuando están desafinados producen como una cosa que es muy desagradable para el que escucha. Saludos siempre, tu energía, tu alegría, tus ganas, sos un ejemplo de vida y eso vale mucho y en estos tiempos más. Pero fue raro. Hay algo que no entiendo, perdón. Las coreografías, ¿qué hacen? Los chicos bailan divino, se rompen el alma. Genios. Pero no entiendo qué tiene que ver con el rock. Son estilos completamente diferentes. Ya lo observé ayer. Daba más pop. Sí, es muy pop para el rock. Ok. Va la puntuación. Estamos marcando, perdón, una época, ¿no? Estamos marcando entre 70, 80 y... Claro. De ese momento. Seis. Seis de Nacha Guevara. Así arrancó esta devolución, le cortó los pelos. La señorita Karina, la princesita. Buenas noches, ¿cómo andan? A mí es raro lo que me pasó porque no tengo para marcar algo técnicamente que haya estado mal. Simplemente por cuestión de gusto, siento que a mí no me gustó, como que no me pareció entretenido. ¿La interpretación o todo en general? Todo en general. Y también me pareció que había tantos momentos donde estaban tan graves los dos que eso lo hace un poco, no sé, me pareció aburrido. No me gustó. Y ya pasa por cuestión de gustos. O sea, a mí no sé. Subjetivo. Siento que no me entretuvo. Grave y grave, dice Nacha y dice Karina. Menos mal que el público que me viene a ver se ríe con las cosas que hago. Menos mal que no se aburren. Si fuese como Karina, me tengo que dedicar a ser modista. Sí, porque Karina se aburrió. Está bien, Karina, si no te entretengo. ¿La fuiste a ver, Karina, alguna obra? ¿A Carmen o a Carmen? No. Ni sabe quién soy. Acabas de decir, si no te entretengo. Me parece que no es personal. No, los jóvenes no me conocen. Los jóvenes ya dejan de... Yo sí te conozco, pero a mí no es que no me gustó lo que vos hiciste. No, no te divirtió, no te gustó. Todo en general. Es un trabajo en equipo. La idea habrá sido del coach y lo que hicieron los dos a mí no me entretuvo. Escapocómica. No es directamente con vos. Muy bien, está muy bien. Y con Laurita nos encantó. Nosotros estábamos re contentos. Nosotros estábamos como saltando así. No le gustó la coreo, la puesta, nada. Once hasta el momento, recordemos que los dos puntajes más bajos son 15. 15 hasta ahora, doble 15. Grave, desafinado, le dijo el jurado hasta ahora. Muchas desafinaciones, dijo Nacha. Vamos a ver qué dice Oscar Mediavich. Oh, agarrate. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola. Es un gusto saludarlos. Igualmente. Bueno, Carmen, Mariano. A mí, contrariamente a mis compañeras, no me pareció para nada grave. No encontré esa gravedad en los graves, ni mucho menos. Creo al contrario. Me parece que vos fuiste arriba, bien. En un momento te pusiste demasiado para arriba. Entonces, cuando te vas muy para arriba, la afinación se corre un poco. Vos estuviste muy bien. Estuvo entretenido. No sé qué más se le puede pedir a este tema. Estuvo desafinado. Salvo que tiren fuego, que tiren, no sé, que rifen un auto, podría ser también. Para que sea más valioso. Pero no encontré ninguna cuestión que, más allá del tema, que es el extraño de pelo largo, y que es un tema clásico de los años... Total, un hit, ¿no? De 70, ¿no? De 70, sí. En esa época que a todos nos cortaban el pelo. Incluso a mí, que era chiquito, pero también me ligué un par de cortes de pelo en alguna comisaría. Ah, bueno. Pero bueno, a mí no me pareció tan grave. Oscar... Me pareció simpático. ¿La policía musical notó desaginaciones? ¿Cómo dijo Nacho? La policía musical, vos sabés que estuve hablando hoy con el comisario. ¿Y qué dice? Y quedó en que van a empezar a pasar. Y cuando empiecen, ya el carro, va a haber un carro en la puerta. O sea, que directamente de acá, de culata, de culata y de alivar. ¡Uh, patrullero! Patán, algún lugar de eso. Porque es mucho más peligroso. Esto es mucho más grave. Y todavía no viste nada. Espera un ratito más. Bueno, ustedes saben que yo no tengo puntuaciones muy altas, por una cuestión de costumbre. Pero con ustedes voy a ser muy benévolo, porque se me ocurre. A ver. Benévolo. A ver, ¿cuán bueno es Oscar Mediadilla? Y les pone un... Menos seis. Menos seis. No, es súper... Muy bien, muy bien. No, no, no. Menos seis. Eso que fue bueno, ¿eh? Menos mal que era bueno. Todos los acompañantes de Carmen. Quise poner seis. ¿Cómo menos? Qué buen tipo que es Oscar, ¿eh? No sabía cómo eso es eso. Es un seis. Es un seis. Entonces, seis. Oscar Mediadilla, qué susto. Menos seis para poner. Menos seis está bien. Ya estabas debiendo plata acá. Pero menos diez es peor. No, Carmen, que no sigamos. Menos diez es peor. No sabía cambiar menos seis. No, fue un error en la tablet, pero es un seis. Hasta acá, entonces, son diecisiete y se viene el voto secreto con la devolución de Moria Kazan. Hola, chicos, bienvenidos a la pista. Un placer verlos. Me encanta todo. Apenas bajó Carmen. Sos tan abarcativa de todo que eras... ¿Cómo se llama la cantante country de Night of Fire? La Dolly Parton. Muy dicen, soy Dolly Parton. Una mezcla de Dolly Parton con otra gente, qué sé yo. Con Beth Miller, una mezcla. Sí, sí, sí. Un mix hermoso de dos talentosas que se agregan a vos. Me encantó. Yo adoro este tema. Adoro. No me parece que tenga que tener el salvajismo, la cosa atrapante que tiene que tener un rock. Pero es un tema que tiene hasta... Es un himno medio melanco. Melanco arriba, porque hay melanco abajo. Me gustó cómo están. Me gustó a los bailarines ni los registré. Yo los diría a ustedes. Los bailarines, aunque bailen bien... Pero Moria me moví, ¿eh? Yo recorrí la pista. No, no, yo es que no te estoy... No te aburriste vos. No, para nada. Me encantó la onda, me encantó todo. Le voy a decir todo, porque los maestros ya han dicho todo. Yo te voy a decir como percepción y como recepción de público. Me pongo en público, que es lo que hay que ponerse. Cuando uno escucha cantar y ver un show. A mí, primero les voy a decir... Estoy dando las devoluciones en mandarín, porque me lleva tiempo estudiar. Bueno, primero, buenas noches, se dice guanán. Guanán, guanán. Guanán. Y después les voy a decir a ustedes huay ja. Huay ja. Huay ja. Huay ja. Huay ja. Huay ja. Quiere decir... ¿Se rayó? Me gustó mucho. Ah, me gustó mucho. Muy bien. Un momentito, tengo que decir lo último, por favor. Respeten el mandarín. Quiero decir... Guau chau. Guau chau. Guau chau. Guau chau. Guau chau. ¿Qué quiere decir orgasmie? Orgasmie. Mirá lo que aprendió en mandarín, Moria, qué rápida que es. Y se viene el voto secreto de la guan. Y se van con 17 puntos hasta acá, que no es malo. Están bastante bien, ¿eh? Están bastante bien. 17, la de gracia, la de gracia. La caída de gracia. Pero que tomo Serra Pet y vas a ver. Y se te pasa todo. Pará, tenemos el fragmento de la película de Nacha. Nacha está ahí con el WhatsApp. ¿En serio? Mira. ¿Lo podemos ir? Sí, sí, sí. Mira, cara. La botica del ángel, Nacha Guevara. ¿Esta es su voz? Nacha, mira vos. Qué linda, Nacha. Lo que contaba antes en su devolución. Tiene sonido, ¿eh? No es una película muda. Es vieja, pero no tanto. No es cine mudo. Estoy empinchado de confección. No tengas miedo de irme a ver. Ahí está. Ahí está Nacha Guevara. Acá estamos escuchando otro audio. Por eso Nacha decía lo del cine mudo. Bueno, Carmen y Mariano, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias, Carmen. Buen puntaje para esta pareja. Segundos quedaron en la tabla de posiciones de cuatro. Vamos a ver ahora qué le pasa a la segunda pareja. Vamos a ver qué pasa con un jurado muy estricto. Y atención porque la segunda pareja, y lo miro al señor Mediavilla, es presentada por Naldo. ¡Naldo! Llega el momento de Naldo. La cadena es líder de Electrodomésticos en más de 65 sucursales. Encontrás miles de productos para equipar tu casa o darte un gusto. Desde celulares y TV hasta muebles, bicis y herramientas. Esta semana encontró una gran variedad de Smart TV y hasta 18 cuotas sin interés en todas las tarjetas. Entra en naldo.com.ar y aprovecha esta y muchísimas apartes y recibirlas en tu domicilio o retíralas sin cargo en cualquiera de sus sucursales. Naldo, un amigo de la casa. Bueno, muy bien. Ahora sí. Vamos con él que dice que todos los que convocó para el trío le tienen miedo al jurado. Lo bochan, le dicen que no. No, el jurado le dijo que no. Karina le dijo que no. Karina le dijo que no. Dice que todos no quieren venir porque le tienen miedo al jurado. Está haciendo casting en las redes sociales. Le dice, ¿quién quiere venir a cantar conmigo? Vamos a ver cuáles son las opciones. A la última gala, al jurado no le gustó lo que hicieron. Lo notaron muy desafinado. Le adjudicaron todo eso a sus nervios y timidez. Vamos a ver qué pasa esta vez. Y hubo mucha discusión con el 8 que le puso a Nacha. Que Nacha dio la explicación de por qué. Pero otros decían, bueno, ¿y yo? Claro. A los influencers. Se volvió a armar la grieta entre influencers. Si no, te acuerdas que Nacha le hizo así con las manos. El reiki. Vamos a ver qué pasa esta vez. Su coche es Maliera Particar y bienvenida a Marie. Van a cantar a Celo por mí de Ataque 77, que es un tema espectacular. Recibimos en la pista del Cantando 20 a 20 a 20 a Lucía Villar y Lizardo Ponce. ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos, Lizardo! ¡Epa! ¡Ah, wey! ¡Hola, chicos! ¡Rogeros, roqueros! ¿Cómo están, Lizardo? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien, 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 bien. Se te bajó un poco el bronceado que tenías el otro día. De la sentencia acá. Estoy más tranquilo ahora, ¿no? Está más natural. Sí, 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 estoy bien. ¿Estás tranquilo? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ponele. Más o menos, pero estoy más tranquilo que otras veces. ¿Les metió miedo a los participantes la incorporación de Medio Villa? Sí, un poco sí, la verdad que sí, pero bienvenido. Lucía, también hacías así, digo, como cantante profesional, ¿te da nervios cantar frente a Oscar? Me da muchos nervios, sí. Hola, buenas noches. Me imagino. Claro. Hola, ¿qué tal? Es divino, ¿eh? Buenas noches, te dijo. Ah, buenas noches. Noches, buenas noches. Qué problema. ¿Qué van a cantar a celo por mí? Un tema que tenemos muy identificado con Ataque 77, obviamente un clásico de los 90. Sí, me encanta el tema. ¿Lo conocías? ¿Habías nacido? Sí, sí, me encanta la canción y creo que sale un poco mejor que las otras. ¿En la última gana? No le quiero decir nada, porque cada vez que digo algo, pasa algo peor, soy meme. No, prefiero que... Te bancás lo que pasa en las redes, viste que Lola la escuchaba ayer lo que decía. Sí, la verdad que sí. O te afecta también. No, me afecta y entendí también eso de la dieta mediática que dijo Moria. A veces está bueno también desconectarse un poco porque son tantos los comentarios y le entiendo a Lola puntualmente en cuanto a la agresión, a la maldad y a esas ganas de hacer daño. Uno está acá y sabe lo que se expone. La verdad que yo sé que no canto bien y que me estoy animando. Me vienen a jugar también. Claro, pero después cuando se meten con ciertas cosas que a uno le pueden doler, no están buenas. Es continuo, es continuo en el Twitter, sobre todo. Totalmente, y también está la gente que se queja y que levanta la bandera de que hay cosas que no hay que hacer y después entras y están barriendo a todo el mundo. Entonces digo, hay mucha gente hipócrita también en las redes sociales. Hay muchos de esas, ¿no? Total, de repente son los primeros que saltan a defender. ¿Por ejemplo? No, no, no tengo a nadie puntual, no tengo un arroba puntual. Hay muchos arrobas en la cabeza de Lola. No, pero digo que me pase a mí y a Lola. Hacé como Karina, que los tiene a todos identificados. La policía de las redes allá tiene todo identificado. Arrobalo. Pero pasa o no, digo, ustedes también saben que de repente están los que defienden ciertas cosas y después... Hay gente que se ensanea y hay gente que es contradictoria. En la última gala, claro, el jurado justamente hablando de lo que le pasó ayer a Lucas, le dijo que estaba muy tímido, que estaba contenido y a vos también... Lucas, discúlpame, Laurita, ¿Lucas lloró de verdad? Porque vos pusiste en Twitter que no lloró, que se estaba riendo. Acá a los jurados le hablaron como emocionadas por su yo. Yo, la verdad que es muy buen actor, yo me lo recomí. Se lo recomieron, ¿no? ¿Y sabés por qué me lo recomí? Porque anterior a eso se le quebró la voz y la voz no era de nada. Es buen actor, entonces. La voz era de angustia y cuando la miró a Janina por primera vez y no a su madre hizo como le noté el quebramiento de voz y coso. Y después se ve que no lo pudo contener, lo quiso superar, pero yo te aseguro que al comienzo ese chico se le quebró la voz y venía llanto. Después que lo zaració... Pero actuó al llanto. Pero lo zaració bien. Pero lo zaració bien, yo me lo creí. Es buen actor, si ustedes se lo tragaron. Cuando empezó a ser muy afectante, me quité acá, ahí dije... ¿Qué dice Lizardo? Se empieza a hacer mi banana, peligro a ti. Banana. No, para mí que era un chiste. Era un chiste. Me dio emoción, me dio emoción igual que llorar, a ser humano, mi amor. El pibe lo está al igual, lo están matando por todos lados. Para mí era una burla los que vienen acá y lloran como de escoso. Y bueno, ¿cómo vos? Claro, se burló de mí. Y así le fue, Lucas, no lo hagas más. Bueno, pero le criticaron que está muy tímido, ¿no? Como que está pichonado, contenido. Y a vos te dijeron lo mismo la gala pasada. Sí, es muy difícil. ¿Qué pasa con eso, no? Es muy difícil. De que por ahí en las redes uno se siente más a gusto, claro. Son todos vivos las redes, ¿no? Pero igual, a ver, claramente uno está más cómodo en su casa. Yo hago vivos en mi casa, estoy en pijama, estoy tranquilo. Y cuando veo que hay algo que no me gusta, lo corto. No, ya vine casi en pijama la vez pasada. Y Marcelo tampoco me gustó. Vení con esos ositos que te pones. Bueno, vamos a cantar Lizardo, Lucía, tome posiciones. Porque ahora sí se viene, hacelo por mí, hacelo por nosotros, Lizardo. Este clásico de Ataque 77. Y a mí me quedó la duda. No sé si lloró de verdad de mentir. Al jurado dice una cosa. Hay que preguntarle a él. Vamos a ver. Se viene Lucía Villar. Lizardo Ponce que arranca ahí, a los pies del jurado. Vamos a ver cómo le va. Preparados, listos. Y a cantar. Yo no sé lo que sentí, esa tarde que te vi. Yo pensaba en otras cosas, fuiste mucho para mí. Yo creía en tus palabras, tu mirada me engañó. Ahora sé que no sos mía, la culpa la tuve yo. Yo no quise lastimarte, jamás tuve esa intención. Fuimos presos de un impulso, yo solo buscaba amor. Y cuando te veía en la calle, no podía evitar. Que el silencio se adueñara, me quedaba sin hablar. Y ahora sé que no sos mío, la culpa la tuve yo. Si querés, podés marcharte, solo te pido un favor. Si aún te queda algo de amor dentro de tu corazón. No me mires a los ojos, que me muero. Yo me muero de dolor. Hácelo por mí. Hácelo por mí. Yo me muero de dolor. Fuiste mucho para mí. Hácelo por mí. Fuerte el aplauso para Lizardo Ponce, Lucía, Villar, que cerraron así este rock nacional. Lo que era el estudio, las pantallas, la puesta, la verdad, es maravilloso cómo se ve. ¿Qué pasa, Lizardo? Ya te viene riendo solo. Vamos, Lee. ¿Qué te pasa? No, estoy bien, estoy bien. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Sí, 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 lo saqué, lo saqué. ¿Te acordaste la letra? Sí, sí, sí. ¿Salió? Tengo un fantasma, tengo la cobra antes de salir. ¿Te quedó ese...? Sí, 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 estoy todo el tiempo repasándolo, pero bueno, por suerte creo que no me olvidé nada. ¿No? Es cierto, el otro día contó Janina Latorre, que es amiga tuya, en LAM, que cada dos, tres días la llamás llorando. No, 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 no. Llama y llora, sufre, ¿por qué sufrir? No, 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 tuve un momento en la cuarentena, la verdad es que me costó estar tan solo, tengo mi familia en Córdoba, entonces... Viví solo. Me pasó eso de que por ahí me sentía sola y justamente hablaba con ella y me contenía mucho. ¿Y ella te calmaba? A veces sí, a veces sí. No, pero sí, me pasa eso también, estoy muy lejos, extraño mucho y me dan ganas de verlos, por supuesto, mi familia y nada, les mando un beso, están en Córdoba. Claro, como le pasa a un montón de argentinos, esto le está pasando a todo el mundo. Vamos a la devolución del jurado, arranca la señora Nacha Guevara. Hola, L y L, Lucía Elizardo. Buenas noches. Hola. Chicos, a ver, fue el festival de la desafinación. No, no. Lizardo. ¿Lucía también? ¿Vos sabés que yo te aprecio mucho? No, Lucía mucho mejor, pero bueno, pero viste, ya sabemos lo que pasa. ¿Qué pasa? Cuando es un dúo, es un dúo y tiene que sonar bien. Después les pasa otra cosa, chicos. Entre que cantan y dejan de cantar, se muere todo. Se muere la energía. O sea, el que canta, canta. Y cuando deja de cantar, la energía se muere. No es así. Hay que mantener... ¿Han visto algún rockero, digamos, o algún cantante cualquiera que cuando deja de cantar es como que, bueno, aquí ya estoy esperando a que venga mi próxima parte, me estoy aburriendo, la verdad que no sé qué hacer. No, el tema sigue todo el tiempo. La energía tiene que seguir todo el tiempo. Hay que sostener todo el tiempo lo que uno está haciendo. Eso les pasa a los dos. Me toca cantar, ahora no canto. Me toca cantar, ahora no canto. Y además les cuesta mucho más, porque cada vez tienen que empezar entonces, en lugar de estar en un riel donde eso continúa. Chicos, no me gustó, lo siento. No le gustó a Nacha, dura la devolución y el puntaje es un... Fue festival. Pero mejor la timidez, ¿eh? Mejor la timidez. Es lo único bueno. Algo es algo, Liz. A ver, a ver, a ver. El puntaje es un cuatro. Del ocho al cuatro. Karina. Bien, ¿cómo andan? Buenas noches. Hola, Karina. A mí, bueno, tengo que decir que el estilo de Lucía me gusta muchísimo. Me gusta cómo cantás. Gracias. Y si tengo que comparar cómo empezó Lizardo con ahora, me parece que hay una evolución. He escuchado desafinaciones en Lizardo, poquitas, no demasiadas, pero que tienen que ver más con el apoyo de cuando se movió, que es algo que necesita otro tipo de entrenamiento, que a veces a los cantantes también nos sucede. Digo, para mí hubo una evolución. Sí coincido con Nacha el tema de la energía, que estaría bueno que lo mantengan, no solo cuando cantan, sino cuando está la música también. Pero, no sé, me gustó, sí. Hasta ahí. No me encantó, pero me gustó. Hasta ahí le gustó. Seis. Bueno. Seis de Karina, la princesita. Y es el turno de Oscar Mediavilla. ¿Qué te pasa, Liz? ¿Estás como...? Sí, sí, nos puedes. Oscar. Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, este... ¿Lo conocés a Lizardo? No, no tengo el gusto. No tengo el gusto porque yo no manejo. Es periodista, le va muy bien en las redes. Ah, vos sos periodista de Córdoba. Te conozco. Influencer. Bueno, lo de influencer no sabía. Eso para mí me excede. Hace vivos. Hace vivos. En Instagram. Buenísimo. Lo voy a ver, con mucho gusto. Un millón de salidores. ¿Eso lo haces bien? Sí. Sí, muy bien. Muy bien. Le va muy bien. ¿Y por qué no te anotaste en un concurso de influencers? ¡No! Porque me divertí a venir acá también. Buenísimo. Animarme un poco al desafío, a sacarme las actividades, como dice Nacho. Vamos a desafiar. Vamos a desafiar. Sí, hasta donde puedo y está. Hasta donde se puede. Vamos. Lucía, cantaste bien. Pusiste toda la garra. Gracias. Y vos, Lizardo, estuviste cerca. ¿De qué? Cerca de la nota. Siempre cerca. Siempre cerca, dando vueltas. Algunas las encontrabas, otras no. Si usáramos un afinador, un autotube, un Melodyne y lo pusiéramos en automático, probablemente te sacábamos muy bueno. Igual eso lo usan en muchos cantantes profesionales y acá no es maestro. Por supuesto. Y hay gente y hay profesionales que cantan peor que vos, Lizardo. Y le quiero, Oscar... ¿Quién es? ¿Quién? Me quedo más tranquilo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Te doy fe, doy fe. Te voy a hacer carrera, entonces. Un ejemplo. Por supuesto. Porque sería muy fácil. Acá no usamos autotube. Esto que él cantó, por ejemplo, si yo lo llevo al estudio y lo traigo afinado, sin hacer nada, poniéndolo automático solamente, sale afinado, pero... Claro, pero acá no hay... El nuevo Justin Bieber. Traelo la próxima. La próxima tenés que... Vos que sos tan amigo de la tecnología tenés que hacer algo. Le pegaste siempre cerca, ¿viste? Tuviste ahí cerca. No fue una cosa así dramática, pero fue como una muestra que no sos cantante, que sos más tirando al campamento, vamos a cantar una canción, estamos de fogón, cantamos alguna canción y todo eso. Podría haber sido mucho mejor. Pero también podría haber sido mucho peor. No sé qué es la cobra. La cobra es un tema que hizo Lizardo antes como para ver la evolución. Lo llevaste a ver. Que lo canta Jimena Varón. El original es de... ¡Ah, Iván! Cántale, cántale un poquito. A ver, Lizardo. ¿Sí? Vamos, Liz. No vale para la nota esto, esto es aparte. No vale morir. Para ver la evolución. Es un plus. Soy la cobra que se cobra todo. Lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis, lástima. ¡Eso! Y andar pisando todo. ¡Mis pedazos, bebé! Ahí está. ¡Eh, tremendo! Bueno, bueno, bueno. Sí, muy bien. Yo pensé que estoy emocionado. Te digo la verdad. Te quebraste. El pechito me empezó a poner... Te late más. Sí. Sí, sí, me imaginaba. Me imaginaba. Bueno, no quiero perder mucho el tiempo. Vamos a poner la nota. A ver. Creo que... ¿Qué sé yo? Yo no sé. Lo que sientes. Vos pensaste por ahí que era divertido, pero no sé si es tan divertido. ¿Qué cosa es divertido? El desafío de no cantar y de anotarte en un concurso de canto. Pero de todas maneras... Me convocaron el trabajo y dentro de todo le estoy pasando bien. Por más que acá yo me ponga nervioso, con mi equipo la paso genial, acá atrás la paso genial. Y la experiencia a mí me suma. Lamento que a la gente no le divierta. A mí me divierte y es un trabajo. Y mientras que no tengas alguna queja de gente que se empieza a quejar mucho, o hay gente que te espera en la puerta porque no le gustó como cantaste, dale para adelante. Bueno, dale. Por ahora no pueden salir. El puntaje de Oscar Mediavilla para Lizardo Ponce es un... Canta mejor ahora, ¿eh? Tres. ¡No! Tres. Bueno, puntaje más bajo hasta el momento. Hasta acá trece. Le siguen a Dabell y Lola a la torre con quince. Ya es el puntaje más bajo. Vamos a ver qué dice Moriakasanga. Hola chicos, bienvenidos a la pista. Buenas noches. Yo creo que al que te van a esperar es a vos, Mediavilla. Yo sabés que es otra de las cosas que yo estaba pensando. Son talibanes. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo salís de acá? ¿Cómo salgo de acá? ¿Cómo salís? ¿Cómo empiezas tu vida? Eso me mata. ¿Sabés cómo? Podrían hacer un vivo juntos. Podrías invitarlo a un vivo. No, yo le voy a hacer un juego a él y le voy a demostrar que le gano. ¿Ah, sí? ¿Qué juego? ¿Qué cosa? El que quiera jugar. Tutti Frutti juega mucho. Tutti Frutti. Un poquito me tenías entonces. Un poquito me tenías entonces. No, no. Si sabés de Tutti Frutti, algo viste. Opa. No, no, no. ¿Vos sabés que me contaron? Sí. ¿O no? Le contaron, le contaron. Me contó mi hija. Me contó mi hija. Martita. Ah, ok. Mi hija Marta. Le mandamos un beso. Le bancamos. Yo soy un gran jugador y que le divertís mucho. Jugamos entonces. Seguramente. Dale, vamos, dale. Invítala para los tríos a Marta Mediavilla. ¿Puede venir? A esta altura mi hija hace lo que se le ocurre en los vidos. Está convocada entonces. Me encanta. Está convocada oficialmente entonces. Vamos a ver. Canta como los dioses, Martita. Bueno, es tu turno, Moriel. Bueno, chicos, buenas noches. Bienvenidos a la pista. Celebro que cada vez estén mejor en su postura. Me encantó que bajaras ya con otro paso, otra determinación, hombros para atrás y el pasito para no quedarte atrás. Me pareció una santidad que hacías como una especie de marchita. Saben que estoy dando devoluciones en mandarín, ¿eh? No, no, voy a ser para las colectividades, un día de ruso, otro día. Por ahora mandarín. Guanán. Guanán. Buenas noches. Guanán. 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 Y quiero decirles, amores de vida, que guasiquén bu si juan. Guasiquén. Ah, relo, retení. Guasiquén bu si juan. No, 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 gauchao. No gauchao. Guasiquén bu si juan. ¿Qué quiere decir? No me gustó. No, 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 no. Todo quiere decir no me gustó. Ay, me sorprende. El mandarín no le gustó a la guan y su voto es secreto. Está acá, Lizardo Ponce, el puntaje más bajo de todos los que cantaron. Trece está por debajo de tu amiga Lola Latorre y por debajo de Adabel Guerrero y su caño. Pero no lloraste hoy. No, 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 no. No, pero bueno, solo cantaron cinco, faltan un montón todavía. Sí, sí, sí. Tus compañeros te pueden salvar quizás. Ojalá, pero... Pero la estás pasando bien. Sí, la estoy pasando bien. Este momento me da terror. Justo lo más importante de la voz. Sí, ya sé, pero bueno, de a poco, dentro de todo, me estoy sintiendo mejor y valoro más allá del puntaje, que vean un mínimo avance, ya sea en la postura, lo que sea, yo solo valoro de verdad. Es lo que siento que él enseguida tiene una actitud combativa. Cuando vos le dijiste esto, tu actitud de contestar es como, no patotera, combativa, vamos a seguir combatiendo, te bancás, decís, bueno, estoy acá porque el desafío me divierte, me pareció que lo contestaste de una manera, bueno, ahí te pones bravo, se ve que te tocan alguna fibra que te hace, te actúa como disparador y te sale... No, 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 pero es que están todos también cuestionando el 8 de Nacha, por qué la cobra me confundí, seguí, y digo, si realmente quieren cantantes, que vengan todos cantantes, pero la verdad es que me encanta que haya gente que no sepa cantar, que se esté animando, es un reality que creo que tiene que ver con eso, porque después está todo el tiempo en duda mis puntajes, o qué sé yo, o por qué seguí, o por qué no, digo, acá, la verdad que si todos son Ángela Leiva, no lo creo, digo, todos se equivocan. ¿Sentís que tus compañeros te tienen miedo? Usá esa parte, perdón, usa esa parte combativa que dice Moria, que la tenés, usala, usala ahí, usala ahí. ¿Pero sentís que tus compañeros te tienen miedo? Digo, sos el temido del cantando, dado que sos tan fuerte en las redes sociales que elige la gente a la hora de eliminar. No, me parece que le quieren pegar al jurado y en realidad se fijan en mis notas y en mis cosas en vez de fijarse en qué les ponen a ellos. Entonces muchas veces siempre está mi nombre dando vueltas de por qué Lizardo sigue, por qué Lizardo no es. El jurado está envaselinado, mi amor, la mayoría. Bueno, por eso, pero de repente... Muy mayor y todos divinos y con larga trayectoria y acá bienvenido, señor Mediavilla, un placer. Saluditos a Pepe, que te queremos. Pepe, yo tampoco te pude saludar, lo mejor para vos y tu tía. El jurado vaselina, por lo menos de mi parte. Me entra lo que quiero y me sale casi todo. Bueno, Lizardo y Lucía nos vemos la próxima. Gracias, chicos. Quiero decir algo, lo último. Quiero contarles que estamos haciendo un streaming con Janina, Martín Sirio, Santi Maratea, Lola Latorre y Lucas Espadafora. Espadafora. Producido por Dabope. Qué bueno. Producido por Dabope, hashtag en vivo, así que saquen sus entradas en Tiquetech, va a estar buenísimo. Y arrancó muy bien de venta ya. Sí, muy bien, así que muchas gracias a todos los que ya sacaron. Gracias, chicos. Nos vemos la próxima porque se viene la tercera pareja. La tercera. Y ya lo comprometimos Oscar, a su hija, al Tutti Frutti, a los tíos todos. Adentro, Marta. La próxima pareja tiene presentaciones presentadas por nuestros amigos, este momento me encanta, de Swift. Swift. Para vos que estás en tu casa, Swift te dan la solución con algo práctico, fácil y muy rico. Algo con ese gustito casero que tanto te gusta y está tan presente en la mesa de todos los argentinos. Hamburguesa Swift tipo casera. Qué rico. Más altas, más grandes, más ricas, con una mordida que las hace totalmente diferentes. Bien tipo casera. Te dan ganas de ponerle de todo, Martín. Sí. Falta, queso, tomate, panceta, lo que más te gusta. Todo hechas por Swift, como las harías vos, la o en casa. Y ahora sí, se viene, bueno, su coach va a ser reemplazado por Seba Amazoni porque está con unos temitas. Personales. Personales. Bueno, muy bien. No sé si es que se quiso lavar las manos porque no le gusta. No, no, es hermosísimo lo que van a ver. Es hermosísimo. Bueno, se vienen ellos que regresan luego del elogiado homenaje a Gilda. Recordemos que a todo el mundo le encantó. El jurado le reconoció su elegancia, no solo en el vestuario, sino también en la manera de moverse. Le dijeron que tiene mucho carisma, que le brinda mucho al show y él está en su salsa porque recordemos que le dijo a Nacha que era cantante de rock. Así que vamos a ver cómo les va a ellos. Los recibimos en la pista de él, cantando 20 a 20 a Mitch, Hirsch y a Flor Torrente. ¡Vamos, Mitch! ¡Vamos, Flor! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡El look de Flor! ¡Échame a doble! Buenas noches, chicos. Buenas noches. Qué lindos que están, qué buen look. Muchas gracias. Qué lookazo para la chaula de la moda. ¿Propio o lo hicimos acá con lana? No, lo hicimos acá con lana. Trabajamos mucho con lanita en equipo y armamos algo que estaba bueno. ¿Se meten en el look o...? Sí, recontra. Sí. A vos te encanta la moda. A mí me encanta, me encanta. Me encanta trabajar en todo, como armar un combo completo, poder hacer todo. Bueno, tener una visión general hace la diferencia también. No solo enfocarse en cantar, sino en cómo se va a ver el show, que es lo que el jurado recibe. Así es. Y además viene con un tema difícil, un gran clásico. Con un tema que no parecía tan difícil. Y de pronto cuando uno lo va a cantar decís, apá, ok, listo. Van a cantar Trátame Suavemente Suave Estéreo, que no lo dijimos, sí. Parece, como decís vos, como un tema fácil. Parece que es fácil, porque uno lo canta en su casa re tranquilo y de pronto... Ahora hay que hacerlo acá. ...tiene un rango enorme. Y viene con una sorpresita la puesta, ahora ya la van a ver dentro de un ratito. Así que vayan tomando posiciones porque van a cantar Flor Torrente y Michelle Hirsch. Atención. Yo te digo que esto va a ser hermoso y va a traer polémica con los demás participantes. Cuando uno se sale un poquito del molde y hace algo diferente y gusta... Bueno, el que pide y le dan Lola para los demás, ¿no? Vamos a ver cómo les van a cantar Trátame Suavemente Un Momento Hermoso de Suave Estéreo. Nos van a regalar Mitch Hirsch, Flor Torrente. Preparados, listos y a cantar. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas y contemplarlas sabiamente. Quiero que me trajes suavemente. Quiero que me trajes suavemente. Te comportas de acuerdo con lo que dicta cada momento. No quiero soñar mil veces las mismas cosas y contemplarlas sabiamente. Quiero que me trajes suavemente. Quiero que me tragués suavemente, suavemente. Fuerte el aplauso para Flor Torrente y Michel, qué lindo momento. Y a Malena Pizarro, su amiga y guitarrista también, ¿eh? Bienvenido, muy bonita. Qué lindo momento, chicos. Qué tranquilidad que trajeron en medio de tanto caos. ¿Y difícil? Claro, perdón. No. ¿La pasaron bien? Muy bien, muy bien. No, porque como dijiste, era difícil y... No, 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 es difícil, igual es muy difícil. No, pero digo difícil porque cantaron el viernes y ya están cantando de vuelta. Eso quiere decir que los tiempos se van a chicar. Va a empezar a ocurrir esto todo el tiempo, ¿no? Cada vez menos tiempo para practicar. Así es. Bueno, muy bien. Se viene la devolución del jurado. Nosotros estábamos tan entretenidos en lo que pasaba que no vimos las caras. No sabemos qué va a pasar, pero tiene presentación. Y son los amigos de Somier Center. Porque si sigue el tiempo de quedarse en casa y sigue el tiempo de descanso. Aprovecha porque Somier Center tiene un 50% off y 18 cuotas sin interés en todos los productos. Qué bueno. Si necesitas renovar tu cama, colchón, Somier, sábanas y muebles, métete ya mismo en somiercenter.com y no te pierdas esta oportunidad. Aprovecha el tiempo de descanso en Somier Center y renovate con todo. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Y ahora sí se viene la devolución del jurado. En primer lugar, la señora Nacha Guevara. Hola, chicos. Hola, Nacha. Hola, Michelle. Hola, ¿cómo estás? Me gustó. Me gustó. Tuvo un lindo clima. Pero me faltó algo que, la verdad, discúlpenme, pero no sé qué es bien, qué me faltó. Pero está bien. Siempre lo encaran como muy profesional. Lo que ustedes hacen es lo más parecido a algo profesional. Esto podría estar en un escenario y mantenerse en un escenario con más trabajo, con todo lo que hay que hacer, pero tiene un nivel que es profesional. Y eso es bienvenido. Bienvenido. Creo que le faltó como comunicación. Yo entiendo que tienen que ir a una cámara y tienen que ir a la otra y hablarle a cámara, pero eso a veces lo enfría. Vos lo sostenés mejor, Flor, porque cuando estás en esos momentos en que uno vacila, te agarrás de la actriz y la actriz te acompaña y te apoya y está bueno eso. A vos te falta un poco más, vos sos más cantante. Entonces esos espacios en los que no se comunican hacen que tenga, en lugar de ser una energía estable, creciente, es que está ahí, está ahí, está ahí, pero no revienta. Y eso no quiere decir que tenga que gritar ni hacer acrobacia, es otra cosa. Pero está bien. Ustedes siempre están bien, son profesionales, se plantan de una manera interesante aquí. Así que gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. El puntaje de Nacha Guevara es un... A ver, está pensando Nacha, ¿qué les pone? Y les pone un... ¡Siete! ¡Siete! ¡Bien! Buen arranque para Flor Torrente. Y Michelle, es el turno de Karina. ¿Cómo están? Buenas noches. El coach, la coach, no está, ¿no? No, no está, está reemplazando los Eba Mazzoni. Ok, perfecto. Bien, a mí me parece que fue una versión más parecida a la de la China Suárez, una cosa así, ¿no? Es una versión distinta que creó Flor junto con su amiga la guitarrista, que se basó en la de la China y después fue para otro lado. Sí, 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 tuvo sus cositas distintas, pero bueno. Bien, yo pienso que, bueno, coincido que el clima estuvo lindo, sí noto que en Flor hubo, cuando terminaba las frases, hubo que caló un poquito y se iba por debajo de la nota. Y también que cuando el tema es como muy lento, cortar las palabras no queda lindo. Por ejemplo, las mismas cosas, como que queda más lindo, mis mismas cosas. Sí, lo trabajamos así en el ensayo, hoy se le perdió una solita de esas respiraciones que hablamos. Como que se nota más vivo. Lo tenemos en cuenta. Una canción más rítmica no se nota. Me pareció lindo, pero no me encantó. No le convenció del todo a Karina y se llevan un seis. Bueno. Oscar, tu turno. Hola, ¿cómo están, Flor? Hola, Oscar. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Malena. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Tocás bien la guitarra? Gracias. Sonaba lindo. Bueno, la versión está linda, es una versión interesante, linda, simpática, está buena. Bueno, es una buena versión, ya lo dije. Ahora voy a la otra parte. Estoy tratando de ordenar mi cabeza. A la afinación le faltó firmeza. Entiendo como que en el final se desbarrancaron un poco y perdieron por la atención que tenían cuando arrancaron. Se empezaron, si nos quedábamos un rato más, ya van a empezar una crisis un poco más profunda todavía. Porque se empezaban como a relajar y esa desafinación se notó. De todas maneras, he visto cosas peores que esta. Así que no tengo mucho que decirles más, ni muchas cosas menos. Mi puntaje es... A ver, ¿qué se viene para Loro? Ni mucho, ni mucho menos. Oscar pone un 4. ¡No! 4. 17 hasta acá y entran en la zona de riesgo. Se viene la devolución de la señora Moria Casano. Bienvenidos, chicos, a La Pista. Están buenísimos los dos. Los dejó a todos como sedados. No, claro, era recen. Sí, es verdad que hay como... Era recen. Además, me gustó mucho cómo ayudó la luz que pusieron en el estudio, toda esa luz azul que nos envolvió. Muy hermoso. Al iluminador y a todos. Al de adorno. Me mandé un trip que ni te cuento. Un capo. Bien, bien, bien. Esas cosas hacen al show, ayudan al show, porque ya empezamos... Yo me metí medio en la buciera en el mar, medio líquido amniótico, me mandé un lindo trip. Qué bueno. Pero, pero... Lindo trip. Primero les quiero decir, Juan Nan, que estoy aprendiendo mandarín, y quiero decir buenas noches. Les quiero decir que me falta, como te puedo decir, ustedes aparecen y aparecen la luz. Son sumamente angelados y son muy televisivos. Tienen buena imagen los dos. Pero cuando comenzaron a vos, mucho no te entendí, Flor, porque era como un susurro que tratabas de llevarlo, pero se me iba la voz al final. Se ve que querías aguantar y la respiración no daba y no entendía lo que me decías. Que esa es una letra, es fundamental que no te pierdas la letra, por lo menos yo, o que la entienda. Tal vez vos la hiciste, pero la respiración te comió un poquito. Y me falta algo, que me falta la frutillita de la torta de esta pareja. Tal vez más química entre ustedes, un poco más de piel, aunque ensayen por zoom, un poco más mirarse. Se puede establecer acá contacto visual un poco más. En la mirada se dicen muchas cosas, ¿viste? Porque con el zoom no puede, vivimos en mundo pantalla. Tenemos tapado todo, lo único que nos podemos ver ahora son los ojos. Vamos a usar los ojos un poco, ¿ok? Taten de establecer contacto visual, porque eso me parece que les va a dar una mayor dinámica escénica. Les quiero decir nuevamente que están bien, pero se los voy a decir la devolución en mandarín. Vos y Juan y Die. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo? Vos y Juan y Die. Vos y Juan y Die, que quiere decir me gustó poco. Me gustó poco. Bienvenidos a la pista. Son más o menos siempre las mismas en mandarín. Me gustó poco, me gustó mucho, no me gustó. A ver, puntaje secreto de la señora Moria Kazan. A nadie del jurado le molestó el tema de la invitada, la guitarrista, ¿no? Bien, qué bueno. Por suerte. Ni tampoco sumó. Al contrario. Sumó. Sí, por supuesto. Van a empezar a venir todos con guitarristas. Y bueno. Suma. Bárbaro. Bien. Bárbaro. Sin bailarines, con más músicos, quieren ustedes. No. Con lo que cada uno cree y aporte, y que sea algo que no vimos antes. Tropeta. Claro. Menos mal que no está Claudio Mendoza, si no te trae, imagínate. No, te trae todos los acróbatas, todo el circo entero. Chicos, muchas gracias a los tres. Nos vemos la próxima. Después, ahí están en 17, en la zona de riesgo. Y se viene ahora la última pareja, la cuarta pareja. Hoy sí, tenemos cuatro. Qué bueno. Es espectacular. Y hablando de puntajes, están todos muy parejos. Así que atención, con que uno se despegue, ya se salva. Y la próxima pareja tiene presentación y son mis amigos de Bull Shop. ¿Sabes por qué limpiar se volvió más fácil, rápido y divertido? Porque tenés Bull Shop, claro. La línea exclusiva de baldes centrífugos, con los colores más tops del mercado. Es el producto que revolucionó la limpieza. Me encanta el Spray Mop Pro. Hay un modelo con pedal que está buenísimo, yo lo tengo en casa. Conseguido en Bull Shop Tienda o en bullshop.com.ar. Bull Shop, los productos que revolucionan tu hogar. Ahí está la gente de Bull Shop, le mandamos un beso enorme. Ese rosa me fascina. Están buenísimas. Está bárbaro. Está, está, el pedal. Te dan ganas de limpiar con eso. Está muy bien. Bueno, y se vienen ellos. Se vienen ellos que hoy vuelven, después de que el jurado le pida a Bruno, su compañero, que sea más canchero, más seguro. Recordemos que Nacha le hablaba de la mano en el bolsillo, de la pisada. Le pidieron que pierda el miedo a equivocarse. Mori opinó que no le dan pareja. Que le falta piel, que le falta química, pese a que chaparon. Están muy contentos por todas las nominaciones de Kinky Woods. Vamos a ver cómo les va, van a cantar, ya fue de Fabiana Cantillo. Bienvenida a Ale Perluski, grosa de la música. Genial. Recibimos entonces en la pista del Cantando 20 a 20 a Bruno Cochea y Sofi Morandi. ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Sofi! ¡Ah, bueno! ¡Epa, epa! Padre nuestro. Ese es Mariano Martínez. ¿Qué pasó? Canchero. De cura. Ahora van a entender por qué vino de cura Bruno. Sofi, buenas noches, chicos. Buenas noches, buenas noches al jurado, buenas noches a Seba, a todos. Queremos que cante. Bueno, ahora van a entender, ojalá, ojalá se entienda. Ojalá se entienda, los que rezamos siempre, ojalá se entienda lo que hace. Porque el súper, un loco, ojalá eso se entienda. Claro, Pablo está de cura, ¿vos? Yo una novia ahora, viste, no sé si... ¿Estás de novia? Claro, es tipo medio civil. Ah, un civil, vas para un civil. Pero en un civil no hay cura. Una novia moderna. Pero una novia más canchera moderna. Bueno, vamos a ver cómo les va. Queremos que cante. Posiciónense, chicos. Se vienen ellos el cura con la novia moderna. A ver cómo les va con una apuesta que promete ser interesante. Vamos a ver cómo les va, ¿eh? Se vienen Sofi Morandi. Bruno Cocha. Preparados, listos. Y a cantar. Ya fue, yo me bajo de este tren, solo en la pared, ya no me divierte. Volar, irse lejos, cielos mirar, todos esos soles robar, lejos de la gente. De los techos van a salir, cuando sepan dónde me fui. No me digas nada, no lo necesito. No me digas nada, no me digas nada. Si no fuera por amor, no sé si me quedaría. Ya no quiero estar acá, yo me largo de esta fiesta. No, no. Nada pierdo si me muestro y que no me molesta Menos tiempos van a venir Presta atención voy a decir Las leyes del juego Las leyes del juego Ya nos vemos luego Ya fue, yo me bajo de este tren Choca contra la pared Ya no me divierte Volar, irse lejos, cielos, mirar Todos esos soles probar Lejos de la gente Lejos de la gente Fuerte el aplauso para Sofi Marazzi y Bruno Cocha El cura, la novia de civil Se revolió la biblia para el lado Este tema de Fabi Cantillo Se viene ya la evolución del jurado No, pero tiene presentación Si querés vacaciones todo el año Podés acceder a tu propio Spalgon Hidrotor Que bueno Tener en el día tu sauna modular Hidromasajes y mini piscinas para interiores y para exteriores Si O también renová tu cocina O hace el vestidor que siempre soñaste con más de 25 años de experiencia Acompañando todos tus proyectos Ahora un extra Cabinas y totens sanitizantes Certificados con seguridad eléctrica Encantando 2020 Siempre nos protegemos con las cabinas sanitizantes de Hidrotor Más info en arroba hidrotor O en hidrotor.co.ar Como pelaron ahí Bruno tirándose Sofi también Que dirá el jurado, no? Vamos a ver si les gusta Adelante Nacha Hola Sofi Hola Bruno Hola, hola Estoy, estoy, estoy Ok Estás, estás Bruno, que cambio Wow Yes Bruno Yes Gracias Que bien, que bien Que bien Te felicito Porque has hecho un cambio en cuanto Una semana, ocho días No se Este Bien Bien Que lindo Como me gusta, como me gusta cuando la gente mejora No saben la felicidad que me da Gracias, gracias A nosotros también Sí, claro Sofi Bueno, empezaste divinamente Después en el medio hubo que un poquito la energía se fue, verdad? Sí Pero retomaste para el final Fue un momento tan vital, tan lleno de esa energía joven, poderosa Fue una alegría Estoy feliz de que sea la última pareja Porque me voy a mi casa muy contenta Se va contenta Nacha Y le pone este apuntaje para que se hayan contentos los chicos también Se van con un... A ver, a ver, a ver, a ver Un nueve ¡Nueve! ¡Nueve! Sí, ya está casi A ver qué dice Karina la princesita Buenas noches, ¿cómo andan? Hola Karina Para mí son la primera pareja que manejó en el escenario, digamos, como una energía linda Que transmitían un montón Las pequeñas cositas que hubo de afinación de calle son cosas porque hubo mucho movimiento Y me pareció muy interesante y para destacar que hayan tantos colores vocales que supieron poner en la canción Hubo ronjidos, cositas arrastradas, me pareció... Me metí el falsete Karina Me encantó ¡Ay, qué bueno! Bueno, muy interesante y me gustó mucho, ahí va Gracias, muchas gracias ¡Un ocho! ¡Muy bien! ¡Ocho, nueve, diecisiete! Ya están saliendo de la zona de peligro Se viene ahora, a ver si entran en el peligro, con Oscar Mediadilla ¿Cómo están? ¿Bien? Con Oscar, un gusto Un gusto Bueno, quiero saludar a Alejandra porque siempre nos olvidamos de mencionar a los coaches Rápido Oscar, te traje una manzana ¡Hazlo, chupame! Tiene que ser muy rápido No puedo perder mucho tiempo porque me dijeron que tengo que ser muy claro, corto Y conciso A ver Pusieron corazón, compromiso y muchas ganas Más no se puede pedir, el tema nos da para más y ustedes lo hicieron muy bien O sea, gracias El tema nos da para más Corazón, compromiso, ganas Y Oscar te la pone un... ¡Seis! ¡Uno ocho! Bueno, van bien igual Es como nueve en la medición Oscar, está muy bien Gracias Se viene el puntaje de la señora Moria Kazan en mandarín, en chino, coreano, no sabemos Pero se viene el puntaje secreto de Moria Nos vamos en una brevísima pausa Y a la vuelta lo develamos Le queremos agradecer a la tribuna digital exclusiva de Travel Rock Travel Rock La única compañía de viajes de egresados seguro, felices y divertidos Travel Rock, la compañía de viajes de egresados más grande del mundo Travel Rock Y ahora sí, con este temazo que suena, nos vamos a la pausa, ya amigos Seguimos en esta gran noche del Cantando 2020 con los clásicos del rol nacional y se viene la devolución de la señora Moria Kazan Chicos, bienvenidos a la pista Guaná Hola Quiero decirles que me fascinaron Vamos Me gustaron mucho, después les voy a dar la devolución chiquitita Lo termino en mandarín como homenaje Chicos, lo tuyo tenés una perra que siempre la alargaste, tenés un salvaje Vamos, vamos Es como una guayla, es como salvaje ella Ella es desestructurada total y baila con una libertad Que tiene que ver con esa cosa de que me como todo, se te ve juventud, nena, que hormonazo Que bueno Cómo se te nota toda la brillantez desde la mirada, la voz, todo, es un placer Y vos, querido, estás sacando el perro, el gato, porque te está saliendo un chongo divino Porque eras el chico tímido, me mató cuando te persignaste, que te dicen las cosas bien No te lo comés, te persigna, ya sé que a usted no importa nada, pero a mi me dio ternura Yo les digo, Juanán nuevamente, buenas noches en mandarín Les digo, Juayja, Juayja Juayja Me gustan mucho Este es Shagunier Shagunier, Shagunier Rock, el rock es Shagunier Shagunier Me gustan mucho y Gauchiao Gauchiao Orgasmier de vuelta, Jauchiao Gauchiao Y se viene el voto secreto de la señora Moria Kazan Y se van con un muy buen puntaje los chicos 23 Felicitaciones Muchísimas gracias Pero Nada, queríamos apostar por la apuesta porque ahora no viene puesta Y dijimos, bueno, esta tiene que salir Bien puesta Bien puesta ¿Qué van a cantar en el trío, Sofi? Lo puedo decir, sí Dijiste que era una sorpresa, que se iban a morir en Twitter Sí, se cambió a último momento No se van a morir nada Nati J Nati J Nati J, me encanta Nati J, bienvenida a cantar con los problemas con el novio Y se van con el puntaje más alto Eduardo Ivana Nadal Perfecto No, no, pero Sanati Gracias chicos Gracias a todos Hasta la próxima Se está hablando mucho, mucho en las redes, en los programas de las futuras incorporaciones de participantes al Cantando 2020 Hola Enseguida les voy a contar la primera incorporación Confirmado ¿Quién entra como participante al Cantando 2020? Pero va a ser en un ratito ¿Confirmado o confirmada? No te lo voy a adelantar ahora Vamos, una brevísima cosa y a la vuelta la primera incorporación de este Cantando 2020 Gracias Ayuda Médica por cuidarnos Muchas gracias Ayuda Médica Participantes que están en casa El primero que viene acá a romper todo Ya venimos Los argentinos, sabemos Seguimos en esta gran noche del rock nacional Escuchando a la gran Fabi Cantillo Que le mandamos un beso grande Mañana tenemos cuatro parejas Pero antes de terminar vamos a contar ¿Quién se incorpora? Pero primero contame vos ¿Quién canta mañana? Mañana van a estar cantando Gladys La Bopa, Tucumana y Tiago Grifo con rock Vamos a ver como les va en este estilo ¡Qué bueno! Va a estar Jay Mamón que no sabemos si viene Estelita, si viene Jay Vamos a ver qué pasa Laura Nahua con Pato Arellano y Fede Salles con Cande Morfese Mañana tercera ronda de rock y ahora sí No quiero pasar más tiempo porque quiero que lo digas No quiero quedarme con la intriga Se vienen muchas incorporaciones en el Cantando 2020 Decilo Ángel Varios participantes nuevos Hay de todo, hay hombres, hay mujeres Pero vamos a confirmar a la primera participante que se incorpora al Cantando 2020 Estuvo en el Bailando, la rompió ahí en todo sentido Y es nada más y nada menos que la señorita Charlotte Canigia ¡Beso! Al Cantando 2020 Le mandamos un beso grande a Charlotte Aplauden todos los técnicos, la aman ¡Qué bueno! ¡Ya vamos Champagne! ¡Bienvenida Champagne! A este Cantando 2020 Te esperamos prontito, eh Prontito Se suman todos acá al Cantando Moria está fascinada Vamos a despedir a nuestro jurado A la señora Nacha Guevara Nos vemos mañana Gracias Nachita Gracias Karina La princesita a festejar también Gracias Oscar Mediavilla Nos reencontramos mañana Y gracias a la One en Mandarín La señora Moria Kazan con tetazo incluido Nos reencontramos mañana en el Cantando 2020 Prendete al 13 Prendete al Cantando Chau, hasta mañana Prendete al Cantando ¡Gracias!